Bueno, bienvenidos a esto que es En Comedia Se Opina Hoy sí quiero empezar rápido Porque este es un tema que a mí me fascina Me encanta, no te sé Que me encanta Porque es hablar un poco sobre Esa moda tan Pichuda, porque realmente es pichuda Los tatuajes, cartooning, etc, etc Pero antes de entrar en materia Que Jack nos dé el dato de hoy Claro, claro mi hermanito Bueno, el dato que nadie me está preguntando No sé si les va a servir, tal vez sí En específico Para agendarnos en el tema de hoy Creo que todos sabemos quién es Thomas Edison Obvio Ok, bueno, Thomas Edison Creó más de dos mil inventos Entre esos La máquina de tatuajes Cuando yo me di cuenta que la máquina de tatuajes Fue creada por Edison Yo qué putas Se me habían nacido electricidad Pero lo increíble Es que empezó Para que las personas Que trabajaban en la oficina de él Escribieran cosas En las cartas Que se iban a mandar Era como para hacer un sello Pero Thomas Edison Tuvo una gran idea Y dijo ¿Qué pasa si me rayo yo con esta vara? Y fue lo mejor que nos puede haber pasado Para los que nos gustan los tatuajes Thomas Edison es el pionero De pasarse una máquina En la piel Y me pareció un dato bastante interesante Gracias Edison Y también hay dos personas Que les queremos agradecer muchísimo Que hayan sacado su tiempo Son personas que he tenido el honor de conocer Y son un chuzo de personas Fulton Arias Y Anita Arcea Chiquillos Bienvenidos a esto que es En Comedia se Opina Donde ustedes pueden hacer Lo que les dé la regalada gana Gracias por la invitación Tienen carta abierta De hablar lo que quieran Aquí no hay ningún problema No hay censura No hay censura Ahorita si no vuelan vasos Así Mientras que no sean para mi lado Todo bien Yo no tengo problema No, de por qué Mejor Fulton Tienes un proyecto Super chuzo Igual que con Anita Que es Nitro Garage Un lugar que ojalá Que ustedes sigan Ahí en las redes sociales Porque es un chante Donde todo el mundo Quiere estar La verdad que sí ¿Cuánto tiene Nitro Garage De existir? Seis años Seis años De ser el concepto El garaje Para la gente Para los que no me conozco Nosotros tenemos una compañía De publicidad Que se llama Nitro Art Tiene ya 20 años Y pues en algún momento Uno decía como hacer algo diferente Fue la que patrocinó Ese proyecto Fue cuando comenzamos Con el proyecto exactamente Del garaje Que el carro americano Y lo que es Bueno lo que damos El estilo de vida Que todo Tiene que ver con el tatuaje Digamos Tatuajes Motos Bueno Motor V8 En ese caso Que las modelos La barbería O sea todo ese tipo De nota Creo que quisimos hacer Un concepto como muy americano Claro O muy norteamericano Más bien sería Esa fue la idea Que hubo al principio Con el garaje Como todo como un vacilón ¿Verdad? Ay empezó como una escuta Eso fue todo Como una casita del árbol Un proyecto Y que salió de pronto Ay que lindo esto Lo que pasa es que después Se nos hizo un poquito grande Un poquito Un poquito Un poquito Un pretexto para el guaro Totalmente Pero es que legal O sea la gente que no lo conoce Es que el lugar más precioso Es que es un lugar Donde usted al chile Puede realmente desestresarse Puede estar jugando maquinitas Puede irse a tatuar Puede tomar guaro Puede cortarse el pelo La barba Y el lugar El concepto Las placas Como lo tienen diseñado Está 10 de 10 Qué lástima Que bueno Y ahora no Bueno pero no Qué lástima Pero se cierra un ciclo Porque viene un ciclo mejor ¿Verdad? Sí eso nos lo van a contar Totalmente Pero como una casita del árbol A ver Cómo empezó eso Fue que el chiquito Se puso en los creativos Ella me decía a mí Es que voy para el taller ¿Cuál es para ayer? Se lo que no va a haber Guado Ya no se ha toque dinero La excusa son los carros Para eso ya se montó un bar Y ahí fue cuando empezamos No sabes que tienes razón Porque siempre tenemos La parrilla Y los viernes llegaban Los compas Y todo Entonces ya empezamos Como a formalizarlo ¿Verdad? Claro, claro Y sí ya hicimos el bar Lo que pasa es que ya nos dimos Que cuenta Que sí es muy cansado El negocio del bar Así ya eso Ya como negocio serio Ya es algo Hubo algunas ofertas De gente que quería invertir Hacer como tipo No sé si se acuerdan Cuando fue la cabaña Primera cabaña Que estaba allá en Sanfra ¿Verdad? Ajá De llevar la cabaña Como tal Bueno estoy hablando de ellos Por un ejemplo muy claro Pero en la nota ¿Qué? En la nota de los acertados No, no, no Es que la cabaña Era muy chiva la cabaña Y luego hicieron una franquicia Ajá, correcto Y para mí ya no es lo mismo Yo la gente le decía Es que yo no voy a ganar nada Porque ustedes pongan Y todo gracias A un montón de gente Por todo lado Y eso no Porque la gente quiere llegar A hablar con uno Los compas O sea no es lo mismo Claro, en el vacilón No, no es lo mismo Y la gente vacilaba Porque la gente decía Mira, todas las pales Llenas de herramientas Nunca en seis años Se perdió un martillo Claro, si usted va a tomar Cuidado Vaya a robarse un martillo Más, no es peligroso Por un pleito Nunca hubo un pleito No vas a hablar Alguien con un martillo En la cabeza O sea no pasa eso Jamás O sea el ambiente Siempre la gente Fue como compas Fue como muy escogido Poquitos Poquita gente Y ahora ya al final Pues siempre se va a llegar Mucha gente ¿Verdad? Entonces ya así Un poco como El que pasó en Irvana Oh my god Esperen Esperen E incluso me parece Bastante Este Chiva Que solo abrieran Jueves, Viernes y Sábado ¿Verdad? Domingos también Es que no Es que nosotros trabajamos Mi trabajo real es De lunes a viernes De 8 A digamos A 5 Y tenía que agarrar Jueves, Viernes y Sábado Salir del trabajo real Para estar ahí Yo tengo ahí 3 bodegas Dios me compre Yo tengo ahí 3 bodegas Entonces de la bodega 22 Pasa la bodega 5 ¿Verdad? Y cambio el cassette Y si al principio Uno con un fuerzón Pero ya luego Ya llevamos el último mes ¿Verdad? Yo llevo manejando Y tenía que manejar ahí Y yo me quedaba dormido O sea ya muy cansado Realmente Que bueno Y vos bueno Vos eres el modelo oficial También ahí ¿Verdad? Porque yo veí mucho Cuando Fulto me enseñó Así veo un pedo Así la pared Una gigantografía Y era Anita Y le echamos Mando lo que tenemos A ver que ofrechar Para que iban a gastar En alguien más Y estoy yo Por favor Obvio Y ustedes han visto Si entra alguien Ahí todo el mundo Sabía que Anita era la jefa Era la que mandaba Eso también Anita Le voy a dar la palabra A usted ¿Quién es el que Realmente manda ahí? Pues yo estoy muy claro En mi casa ¿Quién es el que manda? ¿Quién es la que manda? Es que yo creo Que ya todo Eso está claro Para todos los hombres En realidad Ok Entonces ya No se diga más No hay ningún hombre Que venga a decir así Enfrente de una mujer Ahí yo mando mi casa Ajá Se queda sin comer Y duerme en la sala Lo que decimos es Nos repartimos las labores Mita y mitad Realmente en el taller En el taller Estaba en equipo Siempre Digamos Cuando era la labor De bar Si se recorriamos En el bar ¿Cómo se tiene un bar Para que no le roben? Y solo la gente de uno Mis socios Estaban afuera Ana estaba afuera Yo estaba en la música O sea Lo repartíamos así ¿Verdad? Habían días Que cambiaban roles Y todos ahí Íbamos dándonos vueltas Pero sí Muy buen trabajo en equipo Lo bonito de esto también Es que el concepto Que ustedes le dieron Digamos Este Con respecto a lo que era Mezclar ¿Verdad? Tatuajes Barbería La modificación de autos Todo ese tipo de cosas Se dio también Una oleada Que venía Digamos De lo que era Este Los programas Gringos ¿Verdad? Que venían aquí De ¿Cómo era que se llama? Overhauling Y todo ese tipo de cosas Para menos Yo me acuerdo Que yo Me fascinaba ver Este tipo de programas Y yo creo que por eso Fue que empate tan bonito Con el concepto Que ustedes le Le dieron Y realmente Es una lástima Que nos digan Lo que pasa es que Por ejemplo Al principio Veo un señor Un señor bueno Muy conocido Digamos Le dicen Patuca Un señor que tiene Un taller de restauración En Desamparados Llevan esto 40 años Todo el mundo lo conoce Lo que pasa es que Con nosotros comenzamos Y obviamente Él lo conocen Porque son años de años Y Llevo su boca De señor Que está en cauta A su vida Nosotros comenzamos En el negocio Y aquí podemos ¿Cómo levantamos esto? Vamos al tema De las ventanas En aquel momento La ventana más fuerte Era el carro El año Maguire Entonces en 2015 Ayudamos a hacer Un stand Primero Y yo vi Vamos a ver Como en el concurso Y al siguiente año Nosotros hicimos Un carro Para participar Nosotros quedamos En segundo lugar Nosotros no ganamos Siempre desde que Participamos Siempre nos ganamos El mejor stand Porque es lo que yo Me dedico Yo soy diseñador Correcto En ese momento La persona que ganaba Iba a Las Vegas Al SEMA El que ganó Me ganó No podía ir Por el tema de Visa Entonces nos dieron El premio a nosotros Yo fui en 2016 Y en 2016 Hicimos otro carro Que ahí sí Ya yo gané el concurso Y volvimos a ir al SEMA Entonces yo sé Que el señor Tiene 40 años Ya en el negocio Yo en 3 Ya tiramos todo para arriba Porque la ventana Fue muy notoria Por supuesto Que pasa en 2018 Muere el señor De Prolusa Y Maguire En Costa Rica Ya no hubo más concurso Mueren las ventanas En Costa Rica Entonces aquí Es un poco difícil Digamos Si hay un mercado Underground Gente que más que todo En 4x4 Todas esas Toyota Las FJ Cruiser Todo eso Hay gente que llega Las mandan ya para acá Las plazas Aquí como nuevas Y las mandan para allá Porque obviamente Aquí es más barato Que hacerlo allá Correcto Mucho más barato Que sea un carro japonés Pero me imagino Que la accesibilidad A los carros Aquí hay mucho Pero si tienes algo Como un carro Muy muy difícil De conseguir Que ya tengas Que venir de allá afuera Pero igual sale más barato Para un gringo Mandar un carro para acá Hacerlo aquí Y llevarlo ya de vuelta Y la mano de obra Aquí es muy buena O sea Ya cuando nosotros Estamos allá Vemos el trabajo de ellos Y es un buen trabajo Pero no es que No es súper superior A nosotros Estamos muy 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 tú a tú Tal vez cosas como Cromado Allá el cromado Si es mejor Por ejemplo Pero son cosas que Que no estamos Muy por debajo Que increíble Verdad O sea Porque decir Yo tengo un negocio Que mandan gente De Estados Unidos Acá a Costa Rica Es bueno Es un A mi parecer Es una gran Representación De lo que se está Haciendo aquí En Costa Rica Porque digamos Hay gringos Que están diciendo Yo mando mi carrito A trabajarlo A Costa Rica Y eso mucha gente No lo sabe Sí De hecho Eso es muy importante Porque es una nueva Una nueva ventana Una nueva opción Que podrían tener Muchas de las personas Que tengan ese taller Y que post Ahí está El Esa Creo Esa Esa Para que se escuche Mejor A lo que decía Es que Eso sería Una nueva Casi que opción De Trabajo De realización Para muchos De los talleres Que están aquí Incluso Especializarse allá Y todo este tipo De cosas Y para los que estamos aquí Bueno Que tan accesible es Porque mentira Que aquí hay Digamos Como el dinero suficiente Para poder llegar Y modificar un carro Si la gente piensa Que con dos millones Vamos a hacer un carro Mentira Jamás Pintar un carro Bien pintado Son de tres millones En adelante Pinturas hasta seis millones Pinturas hasta diez millones Pintar un carro Bien pintado Como tiene que ser Para competencia O sea para mandarlo A su hasta Para competencia Para cierto nivel Para cierto nivel Un nivel show Que llamamos nosotros ¿Verdad? Que es un nivel show El cabrón por debajo Solamente espejo O sea ya un nivel Pero volvemos a lo mismo Igual Desarmar un carro Porque para pintar un carro Bien hay que desarmarlo todo Es que también la gente Aquí lo hace todo Me dice Una vez llegaba un señor Y me fue a comprarme Como emblema Se iba a comprar una nueva Cuatro puertas Una Una siete tres Cuatro puertas Entonces yo estoy También que Pero yo no soy mecánico Yo he aprendido en la marcha Los cabrón cuatro puertas En este país O afuera En el nivel mundial No tiene un precio muy Muy bueno O sea un carro cuatro puertas No es un deportivo Solo hay un cuatro puertas Que se considera un clásico Que es el Lincoln Continental Que es la limusina John F. Kennedy Es el único cuatro puertas Pero por ese morbo Digamos Por supuesto Nada más Pero o sea Entonces llega el señor Con la cuatro puertas Le costó como setecientos mil pesos Un millonero este marchamos Y ahí usted sabe Que tiene un carro Para toda la vida No va a recuperar La patria Y después usted puede meterle Veinte mil millones de pesos Que el carro es una nueva Cuatro puertas Y empieza a comprarme Emblemas y espejos Y todo Y le voy a jefe Este Pues está en desorden Primero tiene que Salvar el carro Vamos a pintarlo Y como que se enojó Primero conmigo ¿Me va a vender o no me va a vender? Y yo le dije Yo no tengo un negocio Para engañar a nadie El vacilón con el taller Como no era mi negocio principal Y yo a nadie Lo engañaba Yo le decía la verdad Claro Al año volvió el muchacho Mira Tienes razón Que torta Voy a poner el carro Y quiero que me den dos millones Pero si le dan 500 mil pesos Y dieron un plata libre al muchacho Y que decepció Y lo doyó como en 400 mil pesos Oiga Le puso todos los lichos Verdad Que compró Y el carro así Sí, sí, sí Rápido engañado Sí, sí, sí Fatal Porque para que un carro viejo Sea confiable ¿Qué es confiable? Que usted llegue a Ranky Y llega del punto A al punto B Están todos saqueando Votados por todos lados Este es un amigo Que tenía un Mustang Pero era el carro Como Mad Max Y le ponía atrás En el Palabras Vendo esta maldición En el Palabras Y es un bebé Le duro más Se lo agarró Pero es que Para que el carro Sea confiable Tiene que verse Por fuera como un carro Viejito Moderno, bonito Y por dentro Ya un motor más moderno Un radiador Abanico O sea Todo lo que el carro ocupa Para que sea un carro confiable Entonces por ejemplo Nosotros con los carros Al principio Por eso queremos volver a eso Íbamos mucho a Panamá Íbamos a Nicaragua Hacíamos los tours Vamos Veinte carros viejos Digamos Los rallies de autos antiguos Que hacían en Panamá Eso es muy chido Ese tipo de cosas Ya con el bar Y pandemia Todo se fue perdiendo Entonces lo que hicimos ahorita Es no, no Santo Que volvamos un poco Retomemos Retomemos A mi me gustaba la parte Cuando era solo excusa Exactamente Disfrutar el paseo Disfrutar el paseo Es lo que nosotros queremos ahora Claro Y es lo que de hecho Vamos a volver a hacer Entonces tenemos un proyecto De un cliente Que es el último carro Que por el momento Haríamos nosotros Porque hasta eso aprendí En esta aventura Digamos Aprendí que es mejor Comprar un carro Ya listo No, mejor Un carro Comprar un carro Ya listo Que como se llama Que hacerle usted el carro Porque a veces Le queda más bonito Y todo Pero no vas a recuperar El dinero Que vas a meter En ese carro Nunca Si es que ahí Uno ve Y fue pucha Es mejor que usted Agarre a alguien Que como yo Que ya cerró el carro Madre Yo le metí 10 millones Y madre Ya vi 5 Es mejor hacer eso Y ya personalizar Un poquito El vehículo Ahí Que hacerse el proyecto Eso es demasiado Aparte de cansado Porque yo hace carros En 8 meses Digamos Por otro Fue que Gas Monkeys Se desintegró Porque Aaron Aaron Al que hace los carros Es Aaron No era Richard Rawlings Rawlings Solo ponía la plata Rawlings No sabe nada De carros Y era la cara Digamos Y además Le exigía Que hiciera carros En 8 meses Y por muy poco Le pregúntele En 8 meses Si usted llegaba Y Es muy cansado Y usted no logra Que el carro Que quede como usted Quiere Que quede No Después de eso Es un año más Para estar ahí Sacando pulgas Si lo que llaman Las pulgas Y claro Es que no es Como en tradición Que usted agarra A media hora Y hace el carro Arranca y jala Que el carro Tiene que arrancar Que tiene que andar Que no se levantó Ninguna manguera Que las pruebas Que le harían un carro En una fábrica Digamos Tiene que hacerlas uno Porque no deja Ser algo muy extracional Yo creo que Es más que todo Como la idea Que se queda en la gente Cuando piensan en esto Ahora Una pregunta Ustedes Me imagino que tuvieron Que lo vivido No sé Pero cuando se vino La cuestión De Rápidos y Furiosos Y que los carros Y que esto Y que el otro No llegó alguien Y le digo Madre Tome Le doy mi Nissan B13 Y madre Modifíqueme Esta barra Pero tú estás Estás Tienes un desfaz El tiempo de 15 años Sí Es que Rápidos y Furiosos Está viejo Viejo No Pero a lo que voy con esto Es que hasta la fecha Uno ve mucho Incluso esa vara De Rápido y Engañado No Todavía Todavía Y se vacina mucho Se vacina mucho con eso De hecho yo soy uno Que yo me quedé en Rápido y Furiosos uno Mis cabros son cienes Y van por debajo Ajá Y más de una gente Madre Qué hijo de puta más pobre No sé qué Casi cuánto Pero los míos Digamos el azul Tiene suspensión Full sonido Y toda la vara Y es el show Y la gente Eso yo que llamo El efecto polilla La gente de la luz A la gente le llama la atención Más que todos los chiquitos Porque al final el carro Ni siquiera es para los viejos Es para los chiquitos Y cualquier chiquito Papi no sé Que a la gente le gusta mucho eso O sea compartir Cuando íbamos por ejemplo Cuando íbamos al tope Al tope Al carnaval Al carnaval Aquí El pasacal que está aquí en San José Es una actividad muy bonita Por ejemplo Yo voy con el carajillo O sea es bonito sentir como eso Con la gente Esa conexión Porque la gente del carro Y de repente llegamos Lo sentamos Y que ven el audio Y todo eso La gente Ese tipo de efectos Es bonito realmente Compartir con la gente Y en el caso nuestro Nosotros no somos Digamos porque hay gente Que si es muy delicada Con su carro Y puedes montar al chiquito No 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 me lo llene a mocos Yo no yo si No es verdad Monta ese carajillo ahí Cuidado Ya despegada Cuando se lo llevo ahí Yo eso si es muy relajado O sea las cosas son para usarlas Hay gente que hace un carro Y lo tiene como una pieza de museo Guardado en una burbuja Para mi si el carro no se usa No es un carro O sea como se va a hacer Que el carro funciona Si nunca lo usa En el caso mí Yo si tengo que volarle duro El carro verdad Claro Eso si es cierto Porque al chile Yo no soy fanático Como de los carros Digamos O sea Con que me lleve Y me atraiga Yo ya soy feliz Pero cuando yo vi el carro Que usted tenía parqueado ahí En Nitro Garage En la pura entrada Yo me quedé como media hora viendo Y yo Que hijo de puta Que carro más lindo Y yo No me veo manejándolo Porque realmente Fijo Me voy hundiendo Seguro Pero es un efecto polilla Digamos Todo el mundo se queda ahí Viendo el carro Y todo el mundo Que entraba al bar Tenía que ver con el carro Se quedaba ahí un rato Después jugábamos maquinita Y eso El recorrido El recorrido El recorrido Carro Maquinitas La bebida Totalmente Y Fulto una pregunta Así yo creo que me va a adelantar un toque Pero Este En esta profesión Bueno ambos Digamos que ahí Están todos tatuados Han recibido Como algún tipo De discriminación Por el hecho De que Estén tatuados Por el hecho Que tal vez La gente piensa De que No sé Algo que Ustedes sientan Ahora no es Ahora no es como antes Yo en 2000 Como en el 2001 Creo que fue Paso eso Me parece Eso fue Momento Internacional de la abuela En aquel momento Eso fue un caso Que fue noticia De hecho ahorita En este momento En Universidad de Derecho Es caso de estudio Porque eso ya quedó ahí Como Como se marcó un hito Yo iba entrando Con mi primera esposa Teníamos un par de chivobas Nunca se me olvida Yo no tenía tatuadas Como tengo ahorita Era un poquillo aquí Tal vez Vamos entrando Dentro del mall Había un estudio De un amigo chino Que se está viendo Un saludo chino ahí Este Iba a cobrar la patilla De una joyería Que le he traído yo de México Y cuando vamos a entrar Empezan a matar Las alamas del mall Y llega y me cae Ma disculpe jefe Es que la gente Usted no puede entrar al mall Y me cae yo Como Como Yo pensé que era por los perros Y un jefe Es que está haciendo mucho calor afuera Los perros se van a ahogar ahí Es un toquecito Aparte que aquí hay una veterinaria Yo solo voy y cobro Y ya me voy Son cinco minutos No es que la gente Como usted no puede entrar al mall Y me cae yo Y como la gente Como yo Pedazo de HP Y me hace así Con tatuadas Ah así está la vara Pura vida Llego yo Me voy y me da vuelta Y voy saliendo Esa mujer era Pero polvorita Allí güey No es la vara Tranquila Como la nube Y las manos Sí, sí, sí Me voy a hablar Con Álvaro Zagot Palmares Este Primo Primo y abogado Empezamos a investigar un poco Y no sé si la gente Que recoraba El barco yote Ajá El barco yote No dejaban entrar negros Allá había ido La hija de la vicepresidenta De la república No la habían dejado entrar Y habían puesto la demanda Lo que pasa es que la montaron mal La demanda ya no No procedió No se dio Porque ellos No llevaron la prueba documental Prueba documental es Que haya salido publicado En un periódico O que en el momento Que pasan los hechos Hay un abogado Con protocolos mal ¿Qué hago yo? Pareja de abogados Unos amigos De Naranjo Vamos de nuevo para el mole Ellos vienen atrás Yo voy adelante De nuevo Y donde voy entrando Ya le dijimos Que no puede entrar Y llega el abogado Faca el protocolo Y empezamos a levantar ahí Lo metemos en sala cuarta O sea la cuarta No puede meterse Constituciones privadas Es prohibido Solo constituciones públicas ¿Qué pasa con un mall? Que adentro está Lice Está el Banco Nacional Está el Banco de Costa Rica Y todo eso es público Claro Entonces ahí en este caso Si ellos se metieron Entonces ya nosotros Ayudamos Metimos un poco Con el tema de medios Hablamos Canal 7 Canal 6 La República Todo el mundo Los medios Ellos quisieron buscar apoyo Por ejemplo Con otros moles Multiplazas Y multiplazas Que todos los gringos Han tatuados Miren que no se que Y todo el mundo Le dio la espalda Aquí entra cualquier persona Para hacerle cuento corto Yo gané ese pleito Ellos ahorita Hace ya Yo hubiera casi 10 años En ese A mi se me olvidó Un día me llaman Es que hablamos de aquí De parte del abogado La la ¿Qué pasó? Es que Como que llegamos a un arreglo Hijo de puta Ya porque ¿Qué pasó? Ellos estaban pidiendo Un billete De no poder construir El mall El city mall No pueden construir Porque está todo embargado Oiga usted La vara Blanch Le hubiera salido Más barato Decir Si pase Entonces La voy ok Perfecto Yo quiero tanto Y quiero media página Disculpa a la nación Miren Es lo que yo quiero Y si no Y no ocupo la plata Ni ocupo nada No sé qué No sé cuánto Me tuvieron que pagar Entonces ya quedó Ahí quedó Listo Ayúdemos Todo documentado Ahí quedó ya Digamos El caso Ustedes me dicen Que fueron impulsos En áreas Món internacionales De la abuela Y eso lo gané yo Entonces ya ahí Ahí en adelante Se marca Este Un tema Como el respeto Para la gente Que está tatuada Y de hecho Porque Incluso en las universidades Querían ponerse Con ese problema Y ahora no Y ahora no ¿Por qué? Porque la gente Que sabe un poco Y escuchó la noticia Ya se tiene una base legal Para montarse ahí Usted no puede Porque a usted le digan Me he hecho De admisión Está bien Pero ¿Por qué? Un ejemplo Howard por ejemplo Tenemos un amigo Tiene toda la cara Tatuada Ese más DJ Más súper educado Un más que tiene Sus carros rat Sus motos Como nuevas Una excelente persona Madre Y no lo dejaron Entrar ¿Verdad? No Es que no son Gente tatuada Y nosotros estuvimos El día anterior En el mismo lugar Y el día anterior Nosotros estuvimos aquí Nosotros estábiendo Nosotros andábamos Todos fresh Todos Si yo andaba En pantalones Y todo O tatuadas en la cara No Y entonces Ya yo me quedé Yo le dije Ahí está el abogado Ahí está todo el litigio Y usted se ha ganado Si quiere Pero si Hay gente Como que le da un poquito A mí me pereza A eso ¿Verdad? Pero si Digamos En este momento En Costa Rica A ustedes no pueden prohibirle nada Por estar tatuado La persona se expone A una demanda Y una sanción económica fuerte De hecho Estaba leyendo sobre eso Y que En julio del 2017 Se hizo una reforma Al código de trabajo También justamente Por lo mismo Porque Se abrieron otras nuevas opciones Digamos De lo que es Luchar contra discriminación Y entre esas Abre portillo A las personas con tatuajes En cuestiones de trabajo Porque también Vamos a lo mismo La gente todavía está Con ese maldito estigma ¿Verdad? De que Que si está tatuado Es porque es un criminal O porque es una rata O por lo que es ¿Verdad? Y no se evoluciona En ese aspecto Que he dicho Que ahora Ya se está Con Bueno Con ese enteced Yo creo que Ningún volva Quiere decir Manos No me meto aquí Ninguna empresa Es que la mayoría Morse hay estudios Adentro Es una Hasta eso En ese momento Yo le daba Pero es una Es una estúpida Que si no es que una persona Tatúa adentro Y hay un estudio Lamentablemente Lamentablemente Luego le agarraron Contra el chido Y lo agarraron De ahí Era suyo Pero es lo mismo Que te digan Que no puedes entrar Con un perro al mol Y si te ves A ver una veterinaria Sí Es lo más ilógico Es una cuestión De lógica Está muy tonto De hecho Yo tengo Un conocido Que tatúa Y él expuso Entonces Él dijo Que le iba a ayudar Y que iba a hacer Todo lo posible De forma legal Que si necesitaba Que le iba a ayudar Supongo que Está ahorita En procesos legales Pero definitivamente Si se está viendo esto Ya sabe Va por buen camino Tiene 10 años Muy fuerte Muy fuerte Y vos Bueno A mí me fascinan Los tatuajes que tiene Porque es así Como todo El mundo Disney Es todo el mundo Disney Es toda blanca Desde lejos Se le nota Así el tatuaje Súper bien A mí me ha ido muy bien A mí realmente Como que yo diga Discriminación Obviamente Nunca falta La señora Que va por la calle Y te vuelve a dar Con cara raro Pero Después de ahí Nada A mí todo me ha ido muy bien Y siempre he tenido Muy buena aceptación Y siempre Ay que linda Muchacha Los chiquitos A mí me adoran A mí los niños Me ven Ay niña A veces es incómodo Porque cuando vamos En el supermercado Te doy el cabello Y colores Y depende Ando trenzas O así Ay no sé qué Te acuerdas Una vez que una niña Elsa Elsa Yo Que le pasa a esta niña Y cuando ya me caigo El razón Y yo Ok es Elsa Lo de la princesa De Disney Y yo Ay mi amor Y entonces ya la saludo yo Pero la chiquita Toda feliz Y los papás Ay muchas gracias Y yo Ay que mucho gusto Los niños son más Antecibis De hecho El niño no tiene Prejuicios De ningún tipo Pero la ven a ella La ven como una Como un muñequillo Como una muñequilla O algo Y de los colores Y todo Y exacto Y como los chiquitos Se me acercan Y vienen siempre Por lo general Los papás Detrás de los niños Así como Ay que linda Muchas gracias Muy amable Y yo Mucho gusto Un placer Sí que increíble Y vos Este Bueno me imagino Que también En la cuestión De modelaje Y todo ese tipo De cosas Más bien Eso siento Que es un extra Es que es un plus Para mi Porque digamos Yo si Digamos Como te lo digo De una forma bonita Que no sé A mi si me da muy bonito Digamos No son tatuajesillos Feos Ni machillas Si hay tatuajes Entonces Si me ha ido muy bien A mi Por mi lado Si me ha ido muy bien Por el lado De los tatuajes Y en el modelaje Todo muy bien También por dicha Se ha trabajado Con artistas muy buenos Colombianos Con artistas chicos También que son buenos artistas Entonces también Es que Desde el principio Se hace un plan ¿Verdad? Porque le digamos Primero el tema Desde que ella escogió ¿Verdad? Eso lo nació Porque Ana es madrastra Si o que no Era porque a mi me gustaba El que ahí se enoja Y es ¡Tenete una madrastra! Y yo ¡Tenete! Entonces te vas a hacer los villanos De Disney ¿Verdad? ¡Qué bueno! Ya por ahí Todo tiene como ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué emoción! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno la historia! Todo es como un Tiene como Un accidente ¿Verdad? Los pasos Los accidentes Los agarramos Y nos sacamos todo hecho Sí, sí Hay que aprovechar Que suena bien Que suena bien Madrastra Pero Disney Entonces yo la vacío Y le digo Madrastra Y contame Con respecto Bueno A este último Concurso Bueno Que estabas participando Que estabas pidiendo El apoyo Ahí vi que Habíamos muchas personas Que estabamos Apoyando la causa Eso sí, así me gusta Yo molestándolos A todos No, no Genial Porque eso realmente Son cosas que también Vale mucho la pena Es representación Bien que mal Ante Un mundo ¿Verdad? Como lo que es El tattoo Contanos Cómo te fue con eso A fin de cuentas Ok Te cuento más o menos Para que todos sepan Estaba participando Para hacer la portada De la revista Inque En el mundo De los tatuajes Es una revista Súper importante Bueno De Estados Unidos La revista Se ve a nivel mundial Salen personas Súper guapísimas O sea Es todo un honor Participar Y estar con ellos El concurso Era por internet Por las redes De ellos Y trataba De lo siguiente Por votos Vas clasificando Pero se inscribe Todas Es a nivel mundial El concurso Entonces Habían nueve mil chicas Nueve mil Y resto de chicas Participando Exactamente Y ahí íbamos pasando Rondas De rondas Ahí era cuando Ya todo el mundo Empezó Dime un videíto Y dígale a la gente Que vote por mí Entonces ya empezaban Todos ahí a votar Por mí Y apoyarme Vimos a Marito Chacón También apoyando Claro Alvesga Todo el mundo Estuvo por ahí Ayudándome Ahí estuvimos Ahí está Nos fue muy bien Este año Quedé en cuartos de final De número tres Guau O sea De nueve mil quinientos Quedarte en tercero Está bien difícil Este fue realmente Mejor año Sí En realidad Sí Nosotros creemos Que por ser pandemia Iba a ser más fácil Y era que estuvo más difícil No hombre Estuvo más complicado Pero realmente Estabas duro más en la casa O está más debajo O ahorraron dinero Yo no sé No sé No gastaba Ana se lanzó en 2017 Y en 2017 Ana se lanzó Quedó de once Era de seis mil quinientas Quedó de once A nivel mundial O sea Ana Porque Ana quedó en semifinales Y la que pasó de diez Una canadiense Que al final se quedó de diez Y Ana quedó Ana quedó de once Pás que Ana quedó Cuando Ana no tenía Digamos Solo tenía un brazo tatuado Un brazo Yo le dije a Ana Este año vamos con todo Ese año vea Ay Más tinta Más tetas Menos panza Más abril Vamos con todo Este año Estamos para Sí 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 Pero sí Estuvo mucho más duro Mucho más duro también De hecho nos dimos cuenta Que la muchacha Que nos pasó luego A semifinales Ella llegó y nos dijo Gracias por apoyar No sé qué Porque al final Nos lo que hace es como Como la política Uno se hace amigo de todos Y ya empezamos a votar por la chiquilla Y todo No sé qué Que pura vida Yo ya que digo Que si no vean a ustedes Que fuera Que no sepa Escoge como Bueno Si no va a ser yo Que no pasa yo Que pase ellos Pero ya una Que no se sanó Todavía son de tal En el carro Y entonces Nos hicimos compas Y ella llegó Al final Nos dijo Me voy a retirar también Porque es que la otra chica Está a miles de dólares De mí Como miles de dólares Lo que pasa es lo siguiente El concurso son Veinticinco mil dólares De premio Usted llega y dice Ok voy a invertir Quince mil Me gano diez mil Me voy para Estados Unidos Me pego la experiencia Porque es en Las Vegas El paseo La portada La portada Te entrega el premio Rey Navarro Kids Rock Con Chris Núñez Ahí ponen toda la farándula Fiesta en la mansión Playboy Era chidísima Ah no Si yo estaba Si yo se imaginaba La bruta No 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 Que bueno no lo ha puesto Yo ya estaba Claro No sé No sé dónde iba a estar Que no viste Pues para meterme Porque empecé a agarrar La estrategia En publicidad Yo empiezo a meterme En las noticias Y empecé a yo Matarme comentarios Ahí Y publica un comentario De una Una diputada Que despidió Un asesor Porque le dijo A una muchacha Que le ayudara Con no sé qué Un ratico rico Ah sí Y le pongo yo Vos temporales Para que mañana Venga a pasar Ratico rico Más bien Que con esa estrategia Conseguimos un montón De votos Muchas gracias ¿Vos sabes Que por medio De la risa Usted consigue Mucho de una persona Por supuesto Se consigue más moscas Con miel Que con yen Correcto Ahí esa es la estrategia Que usamos Y luego Nos dieron pelota Con ese programa ¿Cuál fue? Con las divas En divas En divas En divas Me entrevistaron En divas En divas Estabamos ahí Y Ana estaba Yo estaba atrás Aquí viendo Ya la votación Y en divas Salimos Y cada 10 segundos Caía un voto Porque Ana Puedo ver los últimos Tres votos Y cada 10 segundos Cambiaba 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 O sea La gente empezó A apuntarse Full chiva No crean Lo que pasa Que estamos hablando Que usted puede Tener votos Y puede comprar votos Obviamente es un reinado Tienen que recoger dinero Al final Todo era para la fundación De ahí Navarro Que se llama Music Care Que es para recoger Fondos para Digamos Niños en el Bronx Quieren que aprendan A tocar violín Que aparten violines Es algo así Más o menos O usted como músico Usted es un músico Que está en la calle Toca en una acera Y más tiene talento Y más le dice Má, venga Vamos, sacamos un disco Para promocionarlo La fundación le paga Toda la producción Por ejemplo Ve, ese es el tipo de cosas Para usted Que piensa Que este tipo de cosas Es una pérdida de tiempo Que es una vagabundería Bueno, hay un trasfondo Muy, muy importante Que a través de este arte Porque tiene que ser Considerado un arte Este, también hay una Cuestión de acción social Y que también, verdad Que no, no es así Y no solo eso No es puro clamor Hay que verlo también Desde el punto de vista No siempre es todo negativo Digamos, yo recibí Un montón de apoyo De todo el mundo O sea, digamos A mí sí me apoyaron En redes Me apoyaron personas O sea, todo el mundo Estuvo muy lindo conmigo Conmigo pendiente Mi concurso, ¿me entiendes? Y no hubo ningún Ningún hater De ningún tipo Sí, digamos Yo soy siempre Pero la verdad es que Yo todo el mundo Ay, los amo a veces Gracias Sí, bueno Igual se saca De esta gran experiencia Que bueno Igual fuiste una digna Representante Del arte y de todo Pero que también tuviste Y conociste más gente Tuviste muchísimo apoyo Y yo estoy seguro Que para próximos ¡Vista! ¡Número uno! ¡Sí, sí se puede! Ya para la tercera ¿Sería la tercera vez? Sí Ya la tercera así Es una vez al año Lo que pasa es que Yo seguramente ya no participaría año y medio Sí, dejar como Ese año por medio es Dejar un año por lo menos ahí ¿Por qué? Por más tinta Más setas Menos panza Más reyes Hay que, hay que, hay que Bueno, no te vuelvo Este año no traigo más movies Vengo con más fans Lo que pasa es que sí El spam para la gente es heavy No crea Hay gente que no le dice No me mande mensajes Pero ya te bloquean Por la vez ya se da cuenta ¿Verdad? Sí, pero bueno Hay que jugarse Y claro Hay que jugarse Que no lloran mamas ¿Verdad? Sí, claro Quiere insistir Y yo Hay chiquillos Y el voto No, pero después del spam Todo el mundo me pone Ana, extraño que me estés molestando Todos los días Y yo ¡Ah! ¿Ves? Ya no hay que votar Una relación tóxica Sí, sí, sí Y les gusta ¿Verdad? Y la hace falta La hace falta Ay, yo por 25 mil dólares También me bloqueé Varia gente No importa Y cambio Y la animación Playboy Esa cosa por internet Los puedo coser por todo lado Imagínense Ah, va con Kid Rock Y más llega Y más, es súper chivo Nosotros tuvimos En el domingo Un amigo holandés Que nos regaló mil dólares Porque el mar Era súper fan de Kid Rock Y el mar decía Está bien yo Te voy a dar ese dinero Pero quiero que me llevo ¿Por qué no puedo llevar Cuatro amigos? Ah Y yo vamos Yo lo llevo Yo quiero conocer a Kid Rock No sé qué Pero sí Eso estuvo divertido Son experiencias Súper vacilones Y ahora Bueno Yo soy uno de los Que también extraña La cuestión De la convención De Tattoo El Paradis El Paradis Y la otra convención La de Costa Rica Tattoo Bueno, había Como los dos más grandes ¿Verdad? Sí, ahí el tema El tema legal ¿Verdad? Este Al parecer Ya se están sacando Eso de Ya están negociando Porque esa la producción Eso lo produce Don Stockwell Ajá Con un muchacho Que se llama Jaramillo Con Jaramillo Sí Y este De Joan Que es como la cara ¿Verdad? A lo que entendí Lo último que hablamos Con él Porque estuvieron ahí En el garaje Haciendo ahora Como el Paradis Virtual ¿Verdad? Que lo hicimos ahí Este año No, mentira El año pasado Este Obviamente Pues no es lo mismo Para la gente Eso es lo que te voy a preguntar ¿Cómo fue la experiencia? Porque Muy bien Pero flojita ¿Verdad? Flojita Porque la gente Lo vertido de la convención Es ir Estar ahí encima La gente Conocer a los Sancadores Y todo Igual que venga gente Afuera Es que La gente El gobierno O el país Pues en eso Son errores Que cometen ¿Verdad? Porque no va a pasar Nada Porque alguien está Tú en vivo O sea Las condiciones Ahí son De sanidad Son las mismas O sea No es que estás Estabando debajo del desierto Y un solazo Y nadie está Sí, sí El mosquero Alrededor Y todo eso No, no Son seguros Durante años Siempre fue seguro Y siempre ha sido seguro Lo que pasa es que Cerra la convención Se quita un montón De ventana Lo que estamos hablando De los carros Igual que es para tatuajes ¿Verdad? Porque para Es la convención Que hay en Centroamérica Es la mejor Nosotros fuimos A la de Panamá Y Eso parecía Cuatro gatitos ahí Y la gente No se va a tatuar Es que es diferente El mercado O sea Aquí se traía gente Afuera Gente fuerte Claro De tatuar de todo el mundo Gente de Europa Genísimo El concurso de belleza De las chicas tatuadas También era bastante sonado Era súper diferente Porque digamos Yo les ayudé Como host Ahora El año pasado Presentando a las chicas Pero digamos No fue más que Solo presentarlas Por internet En cambio Yo me acuerdo Que en los otros concursos Ellas iban a lugares Que los salones Que las fotos Tenían un montón De actividades Súper fresas Que las chicas Más bien buscaban Estar dentro del concurso Porque ahora Cuando yo empecé Como a decirle Ey, ¿por qué no te metes? ¿Vieras que van a pasar esto? Y las chicas así Como, Ana Pero este año ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, es que Oye, está bien Sí, es que Algo así como que Uno sí realmente Necesita El estar ahí El compartir Y el todo Y Pero hay Una luz de esperanza Por lo menos Que tal vez Y por lo menos Algo se hizo Digamos Se apoya Se está presente Es lo que sí va a haber Obviamente Pues en este año Probablemente No, tal vez en el entrante Sí, pero sí va a haber Y luego A nivel de carros La Expo Broad Que se dio en el 2000 A final del 2019 ¿Verdad? Fue en noviembre del 2019 2020 no hubo Y ese año 2021 Probablemente en septiembre Este año Ya tenemos la Expo Broad Que se hace en Parque Viva Capacidad para 10 mil personas Van como unas 4 mil Entonces ya no hay problemas De aforo Ni nada de eso Este Este momento Se trasladó De fecha Porque iba a ser Para el primero de mayo Invitado especial A Aaron Kuffman El que trabajaba En Eagle Monkey ¿Verdad? Aaron viene Yo lo conozco personalmente Lo conocí en Las Vegas Súper excelente persona Muy, muy tuanis Como está Aaron Muy humilde Claro A diferencia de Ronnie Pero Ronnie Se me puede cercar Ni a 3 metros Más un gigante Medio como 2 metros Y tiene un montón de seguridad Más un 15 guarda espalda Entonces más Es bastante prepotente Que varo Sí, era que lindo Pero Aaron o Aaron Es como Más y yo ahí No, no, Aaron anda aquí Tomando jugo Al paro suyo Que todo bien Pero Aaron Aaron comenzó con Chifuz En Overhauling La gente no lo reconoce Porque Aaron no tenía barba Y se vea un chiquillo ¿Me explico? No, joven Yo lo sabía Sí, yo tampoco Luego Aaron salió de ahí Se dejó la barba Ahora se volvió a cortar la barba De hecho Pero se dejó la barba Ya los todos no reconocía Pero Aaron comenzó Un chiquito Comenzó con Chifuz Qué bueno Sí, con casi nadie Ah, por supuesto Comenzó con uno de los maestros Ahora la industria Pues ya reventó Ahora está ahí Que Indy Y ya hay más Muy chivas, ¿verdad? Que por lo general Todos son muy buena gente Todos son muy buena gente Porque no pueden ser así Digamos prepotentes Ni nada Porque trabajan con gente De talleres Digamos Más que pinta El mirulero Son gente muy humilde Realmente Y cómo es esa experiencia Qué chiva Porque yo bueno He visto que tienen fotos Con muchas personas Y en SEMA Es que en SEMA Vos se encurran a todo el mundo Porque usted va ahí Y andan todos ahí Y hola Nosotros nos dan acceso A la parte de atrás Porque tenemos algunos amigos Que han venido a Costa Rica Digamos en el 2019 Nats Para el Super Bowl Vino Nats De Hunigam, ¿verdad? Lo trajeron para una expo Que era de ondas Sin embargo El maestro que los trajo Lo quería llevar a un bar Pero digo ¿A dónde lo va a llevar? Y voy a llevarlo a un bar Temático, ¿verdad? Sí, sí Entonces casualmente Era la fecha del Super Bowl Daba Coco ese día También todo ahí Y llegó Nats John Nadel Y fue el que le hizo el cabro A Como a Ken Block El Must Él fue el que le hizo el cabro A Ken Block Por ejemplo Entonces es muy reconocido Claro Entonces Ya nosotros son copas De nosotros Nosotros son los dos Nats Me apoyó a mí Con mi concurso Digamos Sí, sí Nos lo escribimos Por Instagram Mira que son muy toles Entonces Se llega y habla con Como cualquier persona Realmente Digamos Igual en el 2019 Estuvo Rick Day De los restauradores Rick estuvo también En el taller Con nosotros Ahí Igual Súper buena gente Ahí le díamos Una camiseta Y todo Del garaje Al final Salió la esposa En la playa Con la camisa Nitro garaje Haciendo etiquetas Y toda la cosa Ellos son realmente Muy accesibles Qué buena nota Verdad Así Rockstar Que hemos conocido Son los Richard Rollins Y Daniel Conde También No está accesible Madre Sí, chile Ah, qué decepción Sí, pero bien Es que cuernitos Mike ¿Ese es un amor? Sí, cuernos Sí Esos son son Sí Sí Madre 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 Súper Tuanis Ya nadie Quitó los cuernos A Mike Madre Rollins También es un amor Rollins Rollins Es otro Que es una belleza Persona Sí Mike Mike Me regaló Los cuernitos A mí Yo los tengo Ahí Sí Ellos son Muy tuanios Realmente Sí Pero es que Hay que tomar En cuenta Que ellos Allá Son Un medulero Es un Mike Ahora tenerlo Como compa Digamos Fulton Hay una pregunta Digamos Ahora que Con todo esto Y mencionabas De que la persona Que hacía la convención La convención Aquí en Costa Rica De los carros Murió No Murió Murió el señor Que era dueño De Proluza Y Maguire En Costa Rica Proluza En el país Castrol Como se llama El representante El señor murió El señor Es un coleccionista Como de cuarta generación Tiene una cantidad De carros Impresionantes Carros muy raros De miles De millones De colones El señor murió Entonces ahora Que lleva La nueva administración Y pues Eso no le interesó Yo no entiendo Ni sé que hubo un hijo No sé qué es lo que pasó Lo que pasa es que El ambiente de los carros Que a mí me han aceptado Es un vacilón Porque no es posible Que me hayan Discriminado por los atuajes Pero para ellos Yo soy como un bicho raro ¿Verdad? Sí Yo pienso que me ven Me ven como un padre Necesario Porque digamos Yo Por ejemplo Cuando es la convención La que hacen En Avenida En Plaza Escazú Yo hago Toda la rotulación interna Entonces yo le gustó la rotulación A ellos Y me ponen un cabrillo Por allá ¿Por qué? Porque ellos buscan Que el carro sea 100% original Ellos son muy conservadores Son otro tipo de señores ¿Verdad? Lo que pasa es que también Me imagino que yo A mi manera Les ha abierto un poco La mentalidad De que hay otras tendencias Que tienen que tomarse en cuenta Y en Estados Unidos Estamos en el mobile red mode El carro se ve clásico Pero por debajo Es un carro casi que moderno Correcto Suspensión chiva Motor chiva Computadora O sea Todo Entonces A eso ha agarrado También mucha fuerza Y al principio Solo un carro Muy original Valía Ahora no Ahora usted un carro Un red mode Bien hecho Vale plata ¿Por qué? Porque te vas a meterle Mucho Digamos Ahora usted está haciendo Un red mode Que es un Apache Del 53 Es un vehículo Redondito ¿Verdad? Y ese carro Solo por lado Tiene 30 mil dólares En suspensión Y esa suspensión Solo hay una En Costa Rica Digamos La mía se maneja La de Wrighttick Que tengo yo Es un 2016 Se maneja aquí Con botones La vez más Con el teléfono El store Una fresa De aquí Una vez Jamás Se siente Es una vara Muy fresa Eso no hay En Costa Rica Jamás Yo traje La primera Wrighttick Aquí Ya hay tres En el país Pero de ese modelo Que tiene el señor No hay nadie Entonces Lo que vamos a hacer Probablemente La idea Con ese carro Llevarlo a concursar Vamos a ver Si tenemos tiempo Para llenarlo Para noviembre Llevarlo afuera Igual al SEMA Al que el carro Vaya allá Participar Esa es más o menos La idea No es tan difícil Realmente El problema Es lo mismo Es burocracia Hay que entregar Las placas Sacar el vehículo Cuando el vehículo Va a entrar Resulta que Tienen que ponerlo Como si era un carro Nuevo Eso ya es un problema Porque en Costa Rica La placa De vehículo De hecho vale mucho ¿En qué sentido? Que desde el 94 Para atrás El Riteve Pasa con gases En baja En cambio Digamos El camino mío Es un carro Que entró en el 2012 Me piden que pase Gasos como si fuera Un carro en el 2020 Porque es un carro Que tiene 35 años Si jamás Pero son las cosas Del gobierno Que no están bien ¿Verdad? O sea Y que hace uno Las mañas de uno Que los catalizadores Que un carburador Dos bocas ahorcadísimo O sea Ya es pura Pura maría indígena Exacto Pero de llevar el carro Riteve Es todo un ritual ¿Verdad? Yo casi que Digamos Se me vence en enero Y lo vuelvo a llevar Hasta diciembre Para pagar Marchamos Y va de nuevo Y tengo amigos Tengo amigos Que tienen años De no pagar Ni Riteve Ni Marchamos Le montan 100 mil a la guantera Y le pago en tráfico Toma déjenme en paz Porque es que Llevar el carro Riteve Un carro viejo Es realmente un problema Aparte Los daños Que hace Riteve El carro Sí Porque el carro Muchas veces Son vehículos Que son especiales Son de exhibición Y con esas Sarandeadas Con ese veniado Que le pegan Todo eso Y casi Se caga en todo Y Riteve No se hace responsable Y a veces Volver a conseguir Repuesto Alguna refacción Especial De esos carros Viera lo que cuesta Yo entiendo Lo que Riteve hace Pero es que Esa sarandía Que le pegan a un carro Usted no va a llevar Ese carro A llevar Eso No va a llevar A batir barro No y otra cosa Y tampoco son carros Que todos los días Andan en la calle Son carros de exhibición Debería haber Porque me imagino Que bueno Ustedes que han estado Más afuera Y obviamente Aquí estamos En un país Tercer mundista En ese aspecto Pero allá Este tipo de cosas Siento que el trato Que se les da A los carros antiguos No es este Digamos No hay una Regulación tan estricta Ni tan ilógica Con respecto A los carros O si Lo que pasa Es que ellos Aparte Que ya tienen Mejores carreteras Verdad Bueno Nicaragua Tiene mejores carreteras Panamá Tiene mejores carreteras Verdad Lo que pasa Es que ellos Allá si Valoran Ellos valoran Digamos Aquí en Costa Rica Existe la placa Vehículo histórico Pero lo único Que te ayuda Es para que te pasen Los gases en baja Allá no Allá es diferente Allá Si tiene un Es que Como es parte De la cultura De ellos Verdad Pues ellos fabrican Los carros Esa es la diferencia Pero si Lamentablemente Aquí Pues como le digo Y aparte Costa Rica Bueno Tampoco Me puedo quejar tanto De Centroamérica Somos el país Que tiene más Vehículos de exhibición Verdad Claro Eso sí O sea Usted va a Nicaragua O sea Panamá Usted no ve Carros Y Panamá Es un vacilón Porque es muy Es muy marcado O Hondas O Ferraris No hay nada No hay nada En el medio Es muy poco Yo tengo unos amigos Que se llaman Se llaman Rides & Coffee Y últimamente Hay uno que otro Americano por ahí Pero no es como El fuerte de ellos Verdad Aquí hay cosas Oficiales de todo Usted encuentra Que los Hondas Que los Nissan Que encuentra Que los Pickapas Digamos El American World Trucks Está el carro De America Moss Hay un grupo Solo de Mustang Que son 100 Y resto de Mustang Entonces más Si usted va a convocar Así es Es una locura Hace poco Hicimos una convocatoria Aquí en Plaza Bambú Salió una noticia Y todo Porque si se quedaron Fuera 100 carros Todos así Y es que la gente Está con la euforia De salir Y claro Usted llega Y es muy chido No es rápido Y furioso Pero es muy chido Ya realmente Usted llega Se toma ahí Los traguillos Y ya Y la música Y el DJ O sea El ambiente es bueno Y es un ambiente Muy sano Realmente Usted nunca ve Playtos Y por lo general Es un ambiente familiar Para los papás Como los chiquitos Si es una persona Que usted no puede llevar A Super Parque de Versiones O lo que sea Y a ver chudos También es más facilón Sí De hecho yo A mis hijas Digamos Yo me acuerdo Que cuando estábamos pequeñitas Y había exposiciones así Y yo las llevaba Para que me dieran La cuestión Y las más desemocionadas Porque uno ve Carros Súper chusos Bien monstruos Y es otra cosa Ay qué excusa Fijaos Eso se habla De papá hombre Ay voy a llevar A mis hijas A la exposición de carros Y la chiquita Fijaos las niñas aquí Es parte Es parte Yo sí le digo ¿Puedo montarlo? Entonces el monstruo El chiquito ahí Y ahí está la llave Y todo Yo voy a seguir con eso Hay gente que no le gusta Entonces que también A mí la gente es un poco Me gustaría que la gente Como que no les presa El espacio personal De una persona a un carro Y hay gente que tal vez Se llegó y limpió el carro Y empieza a llegar a pasarle mano Porque alguien tiene como la maña De pasar la mano el carro Sí, sí Es típico Hay gente que se molesta Hay gente que no se molesta Sí, dependiendo Dependiendo de cómo hacer el evento Y cómo vaya a ser uno Más o menos lo mide ¿Verdad? Sí, exacto Sí, porque también hay Pero sí, digamos yo En el caso mío Los carros los usamos a diario Te saben un rayón así Sí Qué dolor Yo no sabría El típico El típico El pantalón de los hombres Que tienen Las cositas estas Donde ustedes Que vienen así A recostados A recostados De hecho yo tenía un compa Que salíamos Y tal vez estábamos En un bar O en un restaurante Y salía Había gente recostada Del carro Y era lo peor Que le podía Y hoy los quitaba Si hubiese Fumando Se llamaba Están encima de mi carro Quíten Váyase para otro lado Y yo ¿En qué momento Se lo van a sonar? Pero eso sí es cierto Los pantalones No lo voy a hacer Con un bicho así Jamás Sí, sí Totalmente Oye que hay pinturas De seis millones de colones Jamás Sí, imagina O más plata Digamos Yo por ejemplo Fui testigo En el 2015 Que 3R le pintó Vamos a llamar Un Charger Es un 69 Uff Solo hay tres en el mundo O sea RT Rojo Con techo negro De cuero Solo hay tres en el mundo Él sí lo tiene El carro muy original Y esa pintura le costó Como seis millones de pesos ¿Sabes? Pue de puta Sí, definitivamente Que es un carro Para domingo ¿Verdad? O sea Para salir el domingo Y que sí Sí, güey Estamos hablando De un carro Que costó Tal vez como un cuarto Millón de dólares ¿Verdad? Fue un vacilón Porque yo Él me lo prestó Porque digamos Es un vacilón El que más tiene Es como el que más Desde Villena de Navarra Compartir Claro, yo quedo con toda la responsabilidad En la última expo que hubo El Tatús Yo me llevé el Camino Azul Me llevé ese Charger Y me prestó un Hellcat El primer Hellcat que llevo a Costa Rica ¿Verdad? El Hellcat es el carro de calle Más rápido que hay en este momento ¿Verdad? Y un día me llevo en la vuelta Y vea Desparasitado De una vez Y vea lo que Yo no sé de correr Yo soy máximo 90 ¿Verdad? Y yo voy al carro Me voy a jeta ¿Verdad? Yo pensaría que anda rapidísimo No, y ya es que no Corro más yo Y cuando uno va rápido ¿Pero por qué Ah, está rápido ¿Qué está haciendo? Y yo Ah, me voy a dejar de manejar Y que el carro suene rico Y que la gente lo luz Claro, yo soy el carro Yo no soy de qué manejar rápido Para nada Aparte que digamos Como los míos son pick-ups El pick-up es muy liviano atrás ¿Verdad? Entonces es un carro Que a la hora que se llega Le mete una frenada Y va a colear Es muy difícil ¿Verdad? Manejar el vehículo Y si es un carro Que tiene mucho torque La gente piensa que Hacemos de cualquier carro Tiene su maña de manejarlo Claro, por supuesto Un carro viejo Es como una mujer divorciada Solo mañas Eso es todo Ok Hay que Tienes que llegar con colmillos A ganar eso Y la gente conoce carro Sabe Bueno, ¿cómo vas a ver aquí? Ah, sí, maticas Pero están ahí para arrancar Y no sé qué Y conocer ya Cuando usted compra un carro viejo De alguien Y no le da una inducción En serio Hay un proceso de maña Exactamente Porque así son los carros ¿Verdad? Qué bueno ¿A usted sí le gusta la velocidad? ¿A usted sí le mete chancletas? Sí, sí Esa hora tiene que funcionar Para algo Que cojas Esa hora se me pasaron a mí Esos carros Este Me acuerdo que andaba Era Cris Núñez El invitado especial Andaba con otro muchacho Y andaba Una rubia Con un negro Que lo que me dijo a mí Bochín ¿Se acuerda? Que era que ese enero Era un maña Que tenía un estudio Muy pichu En el norte Que más tenía plata Yo no sé ni quién era el maña Y el maña Estaba como loco Con el carro Pero como loco Y le decía Por favor Le decía el maña El negro La rubia Yo quiero ese carro La vieja llegó y me dijo Me ofreció 150 mil dólares Por el carro allá a mí Le dijo Me vamos a ver Le repito Este carro no es mío Y no vale eso Es más Esas 100 mil abajo todavía La hago yo Y no creo que El maña que lo tiene Tiene mucha plata No le va a interesar Tampoco la plata Jamás Pero sí Fue un vacilón Porque esa vez Este Yo hice como un medio VIP Y Quindúñez Es más latino Es más hablando en inglés Y muy serio aquí Y me la rimo yo Y yo con una cara Y le hago yo Cris ¿Quieres un jackcito? Me dice ¿Tienes jackcito? Maña Hablamos Español Mala cara Le decía Claro Venga Pásate Nos sentamos aquí En el VIP Llego Lo siento Con coquita No sé Sí, con coquita No sé qué Pura vida Maña Tualísimo Bro Muchas gracias Estoy harto Esta mierda Cerveza Todo el mundo le daba Pilsen y Pilsen Y el maña Por educación Me explico Ya estaba en panza Y yo le digo Jackcito ¿Tienes un jackcito? Y ya compas de la vida Ya más de redes Y la bar Y los más supertuales Pero sí Ha sido muy Entretenida La experiencia De Nitro Garage ¿Qué sigue Para Nitro Garage? Vamos a seguir En un formato Revistas El garage continúa Como está en este momento No tengo el bar Lo que estoy haciendo yo Es porque Tiene que Como dice Ana La casita del árbol Tiene que subsistir Y el taller Vamos a nivel De negocio Monetariamente El taller No es un buen negocio El bar sí Pero es muy cansado Entonces lo que vamos a hacer Es Hicimos un plan Con la contadora Donde yo estoy ahí Yo tengo tres bodegas Voy a entregar dos bodegas Y paso toda la operación Abajo al garaje Algunos spots Van a quedar Como están Vivos De hecho Nelson Y los amigos De M.Latino Y otra gente Quiere seguir grabando Algunas cosas ahí Pero lo voy a hacer Más en un formato Como una revista Y tal Tengo la idea Esta como el bar móvil Ver algunas ideas Que me quedan a mi En la cabeza ahí Pero en este momento Es más Digamos Por ejemplo Este fin de semana Estamos en En City City Mall Vamos a llevar Seis vehículos Son Pickups viejos De esos redonditos Que a la gente le gusta mucho Llevamos unos panchas Que llaman Vamos a hacer un poquito Más trabajo de campo ¿Verdad? Que era lo que hacíamos Al principio Entonces vamos a los lugares Hablamos de pueblo en pueblo Comentamos Ya tenemos en vista Un paseo a Panamá Nos gustaría ir de nuevo A Bocatel Toro Bocatel Toro es muy chido Ahí con los carros Porque el paseo Digamos Se vas por Sizaola Pasas en el ferry Y esos carros Allá son de nada espacial Eso nunca lo han visto ahí Allá no hay ni donde estacionarse Y es un vacilón Porque ahí pasa apenas así Yo los vi no sé como Domingo Ramos Ahí es una locura Con la gente Ese tipo de ride Son ride muy bonitos Y muy baratos O sea Usted va a hacer viaje Lo hace con 500 dólares Porque Bocatel Toro es muy barato Ahí lo que más gasta Es el carro es gasolina Y también se van a hacer unos 100 mil pesos Pero por lo demás Los peajes Y todo es muy económico Entonces Ese tipo de ride aventura ¿Verdad? Eso nos gusta mucho Sí, salir ya de estar todos los fines de semana Encerrados en un bar Vamos a empezar a ir como un poquito más a la calle A compartir también con otras personas Y no solo esperar a que la gente llegara a nuestro bar Sino también ir a los lugares Porque conocemos a mucha gente Que tienen sus propios locales comerciales Indiferentemente barras, restaurantes Localcitos que no hemos podido ir a conocer Porque ahí tenemos que estar metidos en el bar Entonces también pasar un poquito más por aquí Ir a conocerlos a ellos Ver ya un poquito de lugares diferentes Sí, a la gente le gusta A la gente le gusta que uno lleve el show por ejemplo Y uno más tiene un restaurante Y más Fregame los carrillos Y se le lleva tal vez 4 o 5 carros Porque no tienes que llevar 100 carros Puedes llevar 4 o 5 carros Muchos Y la gente le gusta Exactamente Entonces ya se le lleva el show a la gente Y uno no cobra nada Que le dan los tragos Y la comida Y uno me explico Eso es divertido Digamos Compartir un poco con la gente Y también el tema de Como yo Yo mi hijo lo tengo solo viernes a domingo Poder ya tener un poco más de tiempo con él Por supuesto Y con la madrastra Eso Madrastra Y este Ya por último ¿Qué pasó con el programa que ustedes tenían? ¿De qué hablar? ¿Qué hablar? ¿Qué hablar? En algún momento con el bar El socio y yo El socio mío es un huevo muy 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 serio Y ese más siempre dijo Yo quiero tener un bar de rock El más se imagina como un sand pero fresa Ajá Entonces me hacía más Es que hay que hablar Nos atrae un público diferente Aparte yo estaba en pavas madre Yo me pongo en pavas A poner reggaeton y todo eso Imagínate ¿Verdad? Y es que al principio Eso éramos puros compas Pero empezó a descargar un poquito más la bola Empezó a llegar más gente Y entonces ya tuvimos que agarrar Y también poner el rock Como una medida restrictiva Hubo muchas medidas Para que el bar subsistiera Los últimos tres años La cerveza cara Este Solo abriamos tres días Por ejemplo Esto del rock Yo llevaba Y me entraba Unos peloncitos con un bolsito Y eso ya los mía Y yo decía al socio Prepárese porque viene media hora De antrax Y es un tarredío Y el madre se ponía así Tomaba la vibra Y se iba en un temblor Entonces ya los cosos Los fumigaba Porque como llegaban Más Pónganme bichotas ¿Cuál bichotas? Vaya jalando Con esa vara aquí Es que un día pusieron Y dice un madre Sí claro Por las cuatro de la mañana Era mi compañero Y yo estaba borracho Pero no en la programación regular De nosotros ¿Verdad? Correcto Este ¿Qué más hacíamos? ¿Verdad? Para que no llegara La chusmilla ahí No sé Bueno y también La misma gente que llegaba Usted llegaba Y encontrar Camisetas negras Y toda esa nota Esa fue más o menos La estrategia Y por eso El último chivo Que hicimos Y lo hicimos Con The Nuke Y no un neutral Tatuaje en vivo Muy chiva estuvo Las suspensiones Muy La nota del garaje ¿Verdad? Bueno A vos te suspendieron Sí En Halloween Yo me suspendí En Halloween Sí es cierto Estuvo lo que Eso sí lo voy a extrañar Mucho En Halloween En Nitro Garage Sí En Nitro Garage Era demasiado bien Nosotros no creemos En la Navidad Nosotros celebramos Halloween Pero es que Nitro Garage Es una locura Y si yo terminé Quitando un techo Como a dos metros Imagínate Pero puede seguir Haciendo las fiestas En Halloween Oiga Yo Yo no había Ni en qué culo Meterme Oiga Toda la preparación Yo jamás haría Eso Ajá Qué dramático Me descompongo Probablemente Yo no lo hago O sea ¿Hay dolor? ¿No hay dolor? Ahí obviamente Sí duele Pero es tolerable Igual a usted A uno lo preparan Y mientras Por ejemplo Mi suspensión Yo me la hizo Cortés Con el estudio De él 506 Entonces ellos Llegan Todo un equipo Empiezan Y te empiezan A preparar Está el muchacho Que te habla Y te va diciendo Vea Ana Vas a sentir esto Vas a Puedes tener esta sensación Si te vas a sentir Que te vas a despreponer Él hace un masaje especial Para separar La fascia Del pellejo Entonces Literalmente ahí Me agarra Masajeadito No sé qué Y ahora sí Te voy a jalar Te voy a levantar Vas a levantar un pie Vas a levantar el otro Y ya estoy mirando Ni mierda Yo no estaba Ahora sí Cierto Que Oiga Y a cada altura O sea Por cuánto Cuánto Los metros Las escaleras Son como 6 metros Más o menos la altura Ahora que usted Lleva los videos Del fin de semana Ya si ya son mayas Pingüinos Son mayas que es profesional En eso No yo que yo llegué A mí me tocó sostenerlo Y más yo toqué Yo solté Solté La Ya me da miedo Porque ese maya Se le va Y se lo mata Entonces Se va a hacer Un fusenillo Como se movía Y yo me imaginaba Como pesca mortal Entonces es lo mismo Pelear con Pelear con El goón ahí El otro muchacho Creo que la tercera vez Que lo hacía Y ahí va agarrando Más experiencias Lo que pasa es que Yo me veo que es como todo El cuero también se va acostumbrando Y todo Se va haciendo un callo Me imagino yo ¿Verdad? Pero Ana lo hizo por primera vez Lo que pasa es que La gente hace como Yo quiero saber Qué se siente ¿Verdad? Yo conozco amigos En México Yo estuve un tiempo allá Digamos Se ve una amiga Que se guindaba De las rodillas Sí Era increíble A mi corte Me dijo La guindo del pecho Y yo está loco Me dijo que de aquí Me hacía 4 puntos Y yo no, no, no De la espalda Con cualquier persona Ay, man A mí lo normal Por favor En el concurso Ana Yo empecé a publicar Algunas fotos de eso Publicamos Y Ana en el concurso Ganó un poco de respeto También por eso Porque eso no lo hace Todo el mundo Digamos que en el ambiente Del arte corporal Esos son como medallas Y ya hace una suspensión Ah, si ya hace una suspensión Ya está de garro Ya es otro nivel ¿Verdad? Por supuesto No la típica chiquitica Que se trató No, no, no Ya lo que aguantó Aparte que ella aguanta mucho También a nivel de tatuaje ¿Verdad? Digamos que el pecho Sobre son 9 horas continuas Sí, sí Es que La pierna Sobre son 16 horas Ella aguanta mucho Sí, el hombre El dolor está Exactamente Y no es que está drogada Ni borracha Pues no se puede tatuar Ni borracho Ni drogado No, pero Borracho no puede Borracho Sube la presión arterial Sangra más No se puede La tienda no le va a pegar Y drogado No sea carquedito Tampoco O sea, no funciona así Qué locura, ¿verdad? O sea Porque yo sí siento Que doler esa mierda Pero bueno Yo no me animaría La verdad Ni marcas Ni nada Eso lo que me importa No dejan nada Ahí le quedan unos puntillos Pero muy pequeñitos No, yo le tengo marcas Ahí se le da uno con otro punto Por ahí Ah, sí Pero pues son así como Un gran espinillo Sí, sí, sí Como una marca de varicela Tal vez Algo así Y bueno Pero bueno ¿Qué? ¿Cuándo nos guindamos? Está lo que usted Bueno, de las rodillas Para ver cómo es la Oiga, no Y uno se va moviendo así Digamos Cuando empieza Y uno Da como entre vértigo Da susto Y uno Y ya cuando Te agarran los pies Y te mecen así ¿Verdad? Te tiran Y se va por fuera Y se va como rápido Como cuando uno está Chiquitito en la marca Y uno se está metiendo Es más o menos La misma sensación De esa rapidez Que usted va rápido Y uno así como Y no voy a agarrar de nada Ya no se lo olvidan a hacer Lo que sigue Ya que ya agarra Alguien Y lo levantan Con alguien Agarrago Sí Digamos El otro día En la última En la suspensión Un muchacho llegó Que llegó Empezó a Una muchacha llegó La abrazó Se va a enseñar el video La abrazó Y empezó a levantarlo Con ella abrazada Entonces es el peso De él Más el peso De ella ¿Verdad? Y uno dice Pucha es heavy Porque ¿Qué? Todo el mundo clásico Sí, 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 sí David Se echó en la esquina No Pero bueno Él lleva Él lleva El peso de ella Más el peso de él Madre ¿Cómo aguanta la piel? Yo no sé Por eso Más el peso de él Más el peso de él Es como Heavy, 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 heavy Claro Super heavy Más el peso de él Yo le paso el video Para que la gente vea Sí Lo voy a pasar todo Para quedar todo el proceso Cosa más impresionante Te voy a pasar De todo el proceso De que meten las agujas Todas, ¿verdad? Porque es que no es una agujas Es un gancho Como los de carnicería Un gancho como el carnicero Un calibre 10 De una cosa así Bastante heavy, claro O sea, digamos Ana, ¿qué estaba pensando usted? Yo quería hacerlo Nada más por así Es que digamos Yo tengo muchos años De verlos a ellos Yo a corto Tengo años de conocerlos Y estar viéndolo De las suspensiones Y yo siempre he pensado Cuando yo veo a la gente de arriba Y yo Ay, no debe ser tan grave Ay, no debe ser Y un día yo le pregunté Así como Solo por Yo me podría guindar Y me hace así Y yo Pero no importa Porque yo siento Que yo no tengo suficiente piel Ahí Y me agarra Y me dice Sí, sí Yo la guindo Y no sé qué Y a la semana siguiente Me estaba guindando Con la alegría Yo pasé una semana enfermo Náuseas Vomito Diarrea Un millón de cosas Y de razones Por las cuales Usted sabe el problema Que su papá Su mamá Usted se cae Usted no sabe Oye, cuando ya estaba Yo ya, ya, ya Bájela, bájela Ahí Pero que ya Que ya Y ahora que Ay, yo no sé qué Qué chaco Heavy, heavy Fue más de ron Porque se infrató de diablo Entonces le dan el tridente Y entonces iba así Como con las alillas Y la bala del diablo Y todo Esto es muy divertido Me agarró un duro Bueno chicos Ya casi se nos acaba el tiempo Entonces Qué se viene para Ana Y qué se viene para Fulton Obviamente sabemos Que Nitro Garage Es de ambos Pero Bueno y sabemos Que la carrera tuya Como modelaje Y la carrera Bueno usted hace de todo Calle Lo que se viene es calle Aquí sigue Vamos a andar por el mundo Ahora viene un paseillo A Disney Van a un crucero Tal vez ahí Estamos hablando Con una gente De una página Que se llama Mi Cuerpo Mi Tinta Están buscando editores En cada país Ya nos dieron A nosotros A Nitro Garage Y a Ana Le dieron ya como El manejo De la página Aquí A nivel de un grupo Muy grande Tiene como 600 mil seguidores Muy bien Entonces digamos Siempre como te digo La olla que se hace Para el concurso de ella El tema es Que ya inviten a convenciones Que vaya afuera Obviamente en este momento No hay nada de eso Pero ya van a empezar Estarán a llegar convenciones Estar con la gente Estar presentes Se ocupa un poquito De calle Y es que este año Ha sido nefasto Claro Si, si, si Todo está cerrado Si, de por si no hacíamos nada Y ahora se puso Entonces Vamos a agruparnos Para volver a salir De nuevo a la calle Y la gente Bueno Hacemos que ese fin Esos programas Salen en casa De tres semanas Son No De Bueno En unos días Bueno Este fin de semana Ya vamos para la expo Ya están las redes Que la gente siga las redes Digamos Siempre vamos a mantener A la gente informada De los paseos El último Que fue el año pasado Fue el de American World Trucks Fueron como unos Cuarenta picapas americanos Es muy chiva Porque vos llevas un show Completo Digamos Entonces vamos De aquí Nos fuimos a Era en Era en la marina Pero primero Vamos para el centro De Jacobo Damos la vuelta Al día por el mirador Mira Es muy impresionante Porque la gente Está aquí como si nada Y de repente Ve los carros De los años 50 Pasando La mayoría Están con su motor Moderno Suena muy rico Entonces claro Es una cosa Es como surrealista La gente llega Como de repente Y que pasó aquí Ese tipo de paseos Se viene mucho Eso ahora Ya están los clubes Saliendo Están organizando Paseos nocturnos Todos los clubes Como así Esperemos Que este año También haya zapote Y que también haya carnaval Para poder Estilar Exactamente Que al final Es un pasatiempo sano El que lo hace No sano Es uno Pero ese no es el punto Ese no lo vamos a discutir Eso ya Y ahora Pues también La expo La grande La centroamericana Son más de 400 carros Que organiza Autos antiguos Que es una exposición 100% gratis Para que la gente La llegue a disfrutar Lleguen carros De toda Centroamérica Realmente es el nivel De Costa Rica El nivel de carros Es muy muy bueno Si deberíamos Sentirnos privilegiados Y apoyar eso Porque definitivamente Es conocer historia Lo más que se aproxima A nosotros A nuestro nivel Sería Guatemala Con un señor Que tiene una colección privada Pero es solo Alguna cosita de él No son tantos carros Tampoco Pero digamos Yo pienso que Es más Una vez me decía A mí la senior De Maguire Una gringa Muy buena gente Que era increíble Pero porcentualmente Los países que más vendían Maguire Era Estados Unidos Costa Rica Y Brasil Yo decía No entiendo Y México Esos países que Porcentualmente Me dice ella Yo sé que México Es más gente Pero es que nadie Es tan fiebre Para los carros Como Estados Unidos Costa Rica Y Brasil La gente que más compraba Cosas de Maguire Y todo eso Que increíble Fue un vacilón Claro Porque De hecho Las señoras Llegaron al garaje La señora Era muy 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 red La señora Era como de Georgia No sé dónde era Y mi mamá Me decía Que la señora Es como Me dio Asiste No sé qué sé cuánto Y me traiga Aquí para que vea Se tomó Las vidas Y la doña Y se sentía Como en casa La señora Después al final Sentada aquí Amigas de la vida Y todo el asunto Pero sí Ella me dice eso Porque el tico es muy fiebre El tico es muy fiebre Para el carro Ella me dice A mí Se parece loco Y yo Llego a un evento Y empiezo a limpiar el carro Y hablé con la gente No sé Déjeme Yo estoy limpiendo el carro Soy lo mío Correcto Porque usted Crea un vínculo Con el vehículo No es que los ha Idolatrado Nada de eso Nada más que hay que cuidarlo Como un miembro de la familia Exacto Es lo mismo que tener una mascota El bebé chineado En mi casa Sería así El bebé chineado Habría fotos Con el carro Así En la sala En la sala Ponte con los papás Y el carro El carro ahí Hijos Y el carro Al principio Ana no compartía eso Pero ya empezamos los viajes Que las vegas Entonces ya empecé a cuenta Que hay un beneficio Y ya después No al final Ana aquí no Y sabe un montón Sobre el negocio Digamos Porque ahorita Estuvimos hablando Y hasta de repuestos De que eran difíciles de conseguir Digamos yo eso Ana compraba todo Sí Ella se encargaba De comprar las cosas Algo que uno se aprende Digamos Ya después de tanto tiempo Y algo se abre Yo soy diseñador Y Ana Bueno Ana estudió Ingeniería Este industrial Oiga Pero Pero nada Nada que ver con lo Es que usted es mecánico Yo no soy mecánico Yo aprendí una marcha Lo que pasa es que un motor V8 carburado Es una mecánica Muy muy simple A mí me hablan ya De computadoras y chips Me dejale con esa vara Yo nada más un cable Fue un arreglador y freno Y vámonos Qué bueno Pero bueno Y de eso se aprende Cuando realmente Eso se convierte en pasión Porque te cuentas Tiene que ser eso Pues son mañas Porque por allá Andas afuera Siempre echas un pedacillo Un cable de esto Una bujía Un poco porque tampoco Queda acá botado En Nicaragua ¿Verdad? Sin embargo Siempre nos fue muy bien Con los paseos Nos ha ido muy bien Bueno y que he dicho Ojalá la mejor de las vibras Para estos proyectos Que van a emprender Y de verdad que sí Y obviamente usted También que se culturice Que no piense Que los tatuajes O el cartooning Y todo eso Es como botar plata O es una vagabundería Sino que también Hay toda una cultura Detrás de eso Y por qué no Métase Averigüe Si a alguien no le gusta ¿Verdad? Entonces Redes sociales Perdón Vamos a hacer síntesis Dígan Síntesis que podemos decir De todo eso Gíndese No huele Tatúese Sea feliz Ya, ya, ya Ya está muy bien No, tatúes algo bien hecho Nada más Bueno, sí Y el papá Que el chiquito le dice Papi, es que yo quiero tatuarme Hay gente que le dice Bueno, cuando pueda pagárselo O sea Usted lo va a hacer De una otra manera Entonces mejor Va el papá Con el hijo A un buen estudio Que él vea Que es un buen artista Que está limpio Que es aseado Síntesis importantes No todos los artistas Hacen de todo Si usted quiere hacerse Digamos letras Se va para Nueva Orden Con Braille Es el mejor que tatúa Letras en Costa Rica Ajá Si usted quiere un Compita mío Un, qué sé yo Un black and grey Muy chiva Se va con Salvat ¿Verdad? O sea, cada artista Tiene su especialidad Entonces la gente Tiene que investigar Pedirle al artista El book Y ver cuál es la especialidad De ese artista Porque muchas veces Porque ahora yo la plata Sí, yo se lo hago Y no funciona así Y no, ajá Cada artista tiene su Su especialidad Para que usted Quede con un buen tatuaje ¿Verdad? Que el primer tatuaje No sea un mal recuerdo ¿Verdad? Correcto Que no sea el típico tatuaje Que en 20 años Vas a andar diciendo Es que me lo hice Cuando estaba En la cárcel Exactamente Porque todos Siempre Si usted pone atención Casi todo el mundo Siempre llega a taparse Su primer tatuaje Y los precios en la calle Están muy parecidos Entonces tampoco es que Estás a ahorrar 50 mil pesos Hay una diferencia De 10 mil, 20 mil Pero los precios Son muy parecidos En la calle Entonces es mejor Que lo lleven Y con los carros viejos Entiendan Que no todos los carros viejos Por ser viejos Son carros clásicos Hay un carro viejo Que es un carro viejo ¿Verdad? Más 10, 4 puertas Eso es algo Que yo no sabía Entonces por lo general No todos los vehículos Tienen un valor Un valor de retorno Entonces por ejemplo Una Nova Dos puertas Usted puede meterle dinero Hasta el año 74 Pero siempre es bueno Como preguntar A mi gente me pregunta Mucho Yo con mucho uso De los asesores Preguntar en redes Mira Voy a comprarme tal carro Vean Eso es como perfumar Una chancha A eso no le meta plata ¿Por qué? Es que yo se lo digo A la gente así A veces suena grosero Pero es que como Se lo digo bonito Claro Es que yo en ese carro Nació mi papá Y murió Ese cabrón pudo decir Que el cabrón Con Santa María Pero eso no quiere decir Que el carro Sea especial Que tenga O sea Se puede quererlo mucho Y nadie le dice Que no lo quiera Pero que tenga un valor De mercado No funciona así Sí, sí Es muy diferente El valor es sentimental Al valor económico El vehículo Correctamente Bueno, yo un pequeño síntesis Definitivamente A la gente que nos está viendo Si quiere Usted integrarse A este estilo de vida Ya sabe a quienes buscar Van a tener una muy buena guía No se cohiba Por lo que dirán Si usted los hace Ser felices Tatuarse Guindarse Implantes Lo que sea La verdad es que Al final del día Su cuerpo es usted Y a nadie le tiene que importar Pero eso sí Como dice Fulton Tomen buenas decisiones Con quien lo hacen Porque eso es lo más importante Así es Entonces Redes sociales Ahora sí Nitro Garage Nitro Garage En Facebook Igual Nitro Garage CR Está en Instagram Igual Y Ana Arce Está TuMobile Ahí por ahí Todas las redes Todas las redes Están como Entre las antes Nosotros Ahí la gente las va a ver Sí, sí Cualquiera De todas las cuatro Que encuentren Por ahí Siempre nos van a ver Ahí Es que hay una Pequeña Porque yo no tengo Facebook como Fulton Porque al principio Como te digo Como estamos En pequeñitos Entonces Facebook de Fulton Nitro Garage Y ese Te puedo 5 mil Entonces ya tuvimos que hacer La página comercial Ya se tiene Como 38 mil Entonces la gente Busca la página grande Que es la que Que es la que puede meter Ya la gente La gente dice Este manjo de la vida No me quiere meter Y es que no me cabe Ya no puedo Ya no puedo Y no existe Facebook de Fulton Se volvió un litro Bueno Entonces para que ustedes Lo sigan Se enteren Se eduquen Porque eso también Es parte de la cultura Les guste o no les guste Así que Chicos De verdad Muchísimas gracias Muchos Gracias por la Gran plática Ojalá que nos lleven Algún día Algunos de los pasados Sí, sí En la cajuela Y si alguien me quiere ayudar Para hacer un proyectito De un carrito Ahí me voy a hablar Con Fulton Muchísimas gracias Por ver en Comedios Nos vemos Pura vida ¡Woo!